ahi esta ahi esta ahi esta ya cayo el primero amigos esta el buenisimo este salvo 6 7 qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más en el que nos vamos una vez más de aventura en busca de pesca nos vamos una toda la familia nos vamos de paseo este está aquí ya mi papá ya estamos listos para irnos a un balneario amigos un balneario que la verdad que está muy bonito hemos ido un par de ocasiones y pues la verdad que hemos visto que se puede sacar algunos animalitos por ahí se puede haber un poco de pesca y pues bueno vamos ya preparados llevamos cañas llevamos todo preparado para ver si podemos sacar algo de ahí y pues bueno le vamos a estar documentando toda esta aventura que vamos con toda la familia de nosotros pues nos adelantamos atrás viene viene la familia en otro carro y pues bueno le vamos a dar color de lo que es esta esta aventura más de aquí en sus amigos de que hay pesca ahorita nos vemos y y y y y y y y y bueno amigos pues aquí antes en el paso rumbo al balneario nos venimos a comprar unas carnitas aquí con nuestro amigo como se llama carlos nuestro amigo carlos está aquí sobre sobre la avenida ahorita vamos a ir ya directo rumbo a rumbo a rumbo a rumbo a rumbo al balneario rumbo al como se llama rumbo al vino corso pues bueno y y y y y y y y y Ok, 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 ok Albino Corzo es uno de los muchos balnearios espectaculares que te ofrece el estado de Chiapas está ubicado en el poblado Ángel Albino Corzo, primera sección está aproximadamente a 50 minutos del municipio de Palenque y aproximadamente a una hora del municipio de Tenosique hay un cobro por persona por tan solo 20 pesos mexicano lo cual se nos hace muy económico para el paisaje que te ofrece y las amenidades que puedes encontrar dentro del balneario de primera instancia te encuentras en un campo de fútbol enorme para que te puedas divertir con toda tu familia además que es un lugar muy grande y puedes dejar tu carro hasta inclusive a pies del balneario donde te vayas a divertir y si vienes de lejos y quieres seguir disfrutando de este balneario el balneario te ofrece espacio para acampar y hasta hacer sus carnitas asadas ahí entre familia amigos hola 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 Estamos aquí Ahí está Ahí venía amigos Ahí venía una Si hay, si hay pique Si hay pique porque hay pique Ahí está Ahí está No, no. Agarra la mínimo y no No es una rebujadita, chiquitita, tan chiquitita Venimos para que yo diga que si, que si hay, que si hay, que si hay, creo que aquí esta nada más, esta enorme, esta enorme el chamaco mire, diablo, con eso nos consagramos ya cayó el primero amigos, que tal buenísimo este burro bueno amigos pues ya toca la hora de la comida aquí ya estamos toda la familia en la mesa, hay de todo amigos hay, que hay, que hay, que hay carne en salpicón hay costillitas asadas, espagueti para los niños el ceviche, un cevichito por ahí tenemos un ratito a la pesca amigos, ahora toca la comida, toca la hora del lonche vamos a probar un poquito de todo y ahorita le vamos a regresar a la pesca amigos mira la pesca ¡Gracias! Ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí está, agarrado Natalia, para acá Mira, mira, mira Agarra el mano Agarra el mano Agarra el mano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está peleando! ¡Está peleando! ¡Es un burro balo! ¡Es grande! ¿Es un burro balo? No, es una bojarra Ahí está amigo ¡Sácalo un poquito más! ¡Arrancala! ¡Es fuerte que se vaya! Creo que tiene dientes, no sé qué tiene Ahí voy ¡Está burro! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue amigos! No supe cómo agarrarla ¡Ah sí! ¡Es que está raro! ¡Ah es que este! Parece un macabril ¡O piraña! Le vi dientes, por eso no lo quise agarrar de... ¡Es un pez diablo! Yo la verdad casi no conozco de... De mojarra amigos Pero pues bueno cayó algo Ahí lo van a decir en los comentarios No lo quise agarrar así nada más amigos Pero bueno ¡No! 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 Pudimos continuar Ya después de andar pescando Pues nos dedicamos a la familia Y pues no pudimos andar grabando mucho además Pero pues bueno fue una bonita experiencia Pero el día de hoy Vamos a despedirnos Con estas tres capturas Que tuvimos aquí en el río de la palma Así que les voy a dejar los videos el rubalito y el rubalito que más te iban a dudarlas, creo, ¿no? Bueno amigos, se me cayó algo pequeño Bueno amigos, se prendió algo se prendió algo es algo pequeño, pero pues ya es algo amigos no sé si viene de hecho creo que sí ahí viene ¿qué será? ¿qué será? es una mojarra, ¡ah! qué bonita ¡ah! está muy buena amigos es una tenguayacona amigos ¡qué chulada! ¡qué chulada! ahí está amigos cayó la primera del día una tenguayaca una tenguayaquita con un señuelo verde un señuelo hooligans de este tipo estamos abriendo el día con este día de pesca amigos vamos a hacer el rubal de la pesca dicen que dicen que si sueltas tu primer captura te va a venir una más grande así que esta va para el agua así que esta va para el agua ahí se va a ir bueno, ahí se va amigos bien vamos a ver vamos a ver qué traemos bueno amigos vamos a ver mi papá trae algo cuando los vamos a trabajar bien porque este señuelo es un poquito de esos de la mejor calidad extraídos de allá de oriente entonces vamos a tratarlo con mucho cuidado porque me da mucha fuerza al amarrar el señuelo no es un robalo es un robalo robalito alza el pie alza la pata alza la pata ahí está ahí está ahí está amigos un buen robalito un buen robalito un buen robalito esta cosa se apaga aprieta ahí está amigos un robalito acá hay el robalo amigos con un paletón lo voy a bajar si ya rájalo bueno amigos pues ahí está el robalo que hermoso animal que acaba de capturar mi papá su buen robalito chulada vamos a liberar se va para el agua amigos vamos a liberar porque está muy pequeñito hay que dejarlo que siga creciendo mucho que tenga familia y después veremos en un torneo que se ve aquí en la pata ahí se va ahí se fue amigos bien nos dio un robalito ahí está el señuelito probando señuelos nuevos ese es un holográfico amigos es un paletón pues bueno ya está cayendo está funcionando bien ahí está vamos a seguir con más pesca amigos aquí hay pesca señores el día de hoy venimos a pescar hacer otro tipo de contenido hacer un vídeo dedicado a lo que es la pesca la técnica del troleo así que este contenido que estamos haciendo en este día de pesca lo van a ver en otro vídeo amigos así que esténse pendientes hoy fue un día muy muy efectivo y muy bonito que nos otorgó este gran gran río amigos así que con eso vamos a finalizar este vídeo amigos espero que se la haya pasado muy bien espero que hayan disfrutado el vídeo ya saben que aquí sus amigos de aquí hay pesca comentando la mejor experiencia y las mejores locuras de la pesca estoy seguro que a lo mejor haya una segunda parte de pescando en un baldeario hay muchas oportunidades de pescar en ese tipo de lugares y pues bueno amigos los dejo con estos vídeos y pues vamos a despedir este este vídeo por el día de hoy así que denle like suscríbanse al canal de aquí hay pesca estamos en facebook youtube instagram tiktok en todas las redes sociales amigos denle like y compartan este vídeo nos vemos